El albergue Actio pretende potenciar también el turismo rural por la comarca de la Hoya de Buñol, Chiva, invitando a quienes lo visiten a descubrir los parajes naturales más pintorescos, vivir sus fiestas y tradiciones, conocer sus monumentos y centros históricos y, cómo no, degustar la rica y variada gastronomía de la comarca. Tanto el albergue, como modelo de arquitectura ecológica y sostenible, como los programas que impulsa y promueve, muestran con claridad su adecuación a las necesidades y exigencias del turismo rural, una actividad con la que nos hemos comprometido, por lo que implica de desarrollo sostenible y de educación para el respeto y la tolerancia. La Casa Museo Etnográfico de Alborache, constituida en colaboración con el colectivo de la Tercera Edad del municipio, ofrece al visitante una rica colección de utensilios, aperos y objetos de generaciones pasadas que ya forman parte de nuestro legado histórico popular.